Dime corazón Pero es real y trato de detenerlo Ay dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una torre de Dios que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza ya sea irrecuperable Si te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Ya nadie puede hablar, solo de preguntar Ay dime corazón Dime corazón, ¿qué hacer? Esta distancia es más que lejanía Es como lágrima y es como herida Estar conmigo siempre noche y día Quiero que cruce más corazón Por más que busco todo es fantasía No encuentro luz, no encuentro la alegría Solo hay un ser que llena el alma mía Ay dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una torre de Dios que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza ya sea irrecuperable Si la esperanza ya sea irrecuperable Si te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Ya nadie puede hablar, solo de preguntar Ay dime corazón Ay dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza ya sea irrecuperable Si te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Ya nadie puede hablar, solo de preguntar Ay dime corazón Ay dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza ya sea irrecuperable Si te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Ya nadie puede hablar, solo de preguntar Ay dime corazón Corazón, amor, ¿qué debo hacer para tenerte? ¿Tú quieres? Blinder combo Ay dime corazón Ay dime corazón Ay dime corazón Ay dime corazón Ay dime corazón, ¿qué debo hacer para tenerte?